Darío Benítez es el nuevo director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, un joven tecatense que a partir del 11 de mayo se sumó al equipo del gobernador Jaime Bonilla al frente de esta importante parestatal. Benítez es ingeniero en desarrollo de software, destacando su trabajo más reciente en California, en Silicon Valley, la cuna de la famosa empresa Google. Darío Benítez en entrevista telefónica para California Medios manifestó que entre sus proyectos está el transparentar la información de la parestatal, así como mejorar los procesos de servicios como el pago de recibos por consumo de agua. De otro nivel, donde aparte de que la gente pueda ver indicadores en tiempo real de lo que está ocurriendo en el organismo, también haya una propuesta de transparencia proactiva. También queremos brindar más facilidades para que la gente pueda realizar pagos al servicio. Vamos a reimplementar el plan que había de cajeros electrónicos en varios puntos de la ciudad para que la gente pueda realizar el pago desde la comodidad del área comercial que le quede más cómoda para evitar que tengan que trasladarse a las oficinas de la CES. Además de tener un portal de pago es funcional y queremos brindar esa facilidad para que la gente pueda hacer el pago cómodamente en línea. Pero el desarrollo tecnológico no solo se contempla para el acceso a la información o la aplicación de servicios. Darío Benítez refiere que llevarán también una modernización a la operatividad de dispositivos como válvulas, lo cual permitirá eficientizar el servicio a la ciudadanía. Pero la CES es de los pocos organismos que no tienen sistemas tecnológicos plenamente desarrollados para lo que es el control de válvulas y el control de niveles de tanques. De manera que mucho de lo que se hace en el tema de infraestructura se hace manualmente. Queremos implementar sistemas, desarrollar tecnología para el control de las válvulas, control de tanques, control de todos los elementos de infraestructura y que evitemos tener que tener personas físicas, valvulistas, 24-7 cuando todo eso se pudiera automatizar y estar monitoreando de manera remota. En el tema de la infraestructura y la ampliación de la red, el director de la CESPED señaló que existen proyectos ya iniciados que habrán de darle seguimiento, como el de la red de agua potable para la rumorosa. Una prioridad, dijo para el gobernador del estado. Asimismo, recalcó que buscarán abatir el rezago en otras zonas de la ciudad, principalmente en infraestructura que ya cumplió su vida útil o que ya no da abasto para las condiciones actuales de la ciudad. Tenemos varias cosas en mente. Lo primero son los proyectos que ya están establecidos. Como saben, el gobernador hizo un compromiso con cerca de 15 obras hídricas en la ciudad de Tecate. La más importante, sin duda, va a ser lo que es el acueducto hacia el poblado de La Rumorosa. Esta, como lo sabe la gente, La Rumorosa año por año tiene problemas de suministro del vital líquido, misma razón por la que, sobre todo en verano, se tiene que hacer un acarreo de agua para mantener los niveles de los tanques. Lo que queremos es evitar esa cuestión y cumplir con una de las principales promesas que hizo el gobernador. Darío Benítez expresó que financieramente la Comisión Estatal de Servicios Públicos se encuentra estable. Sin embargo, recalcó, esto también obliga a administrar adecuadamente los recursos para que lleguen hasta donde más hacen falta. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.